El Ministerio Público atendió un caso de violencia intrafamiliar contra una persona de la tercera edad quien fue golpeada y pateada por su hijo de 23 años de edad. La misma, tras las agresiones, tiene 10 días de incapacidad. Informar a la población que lamentablemente seguimos sumando casos de violencia intrafamiliar. Hemos registrado el día de ayer un nuevo caso donde el hijo de 23 años ha golpeado básicamente a su madre. De 60 años de edad, una persona ya casi de la tercera edad. Él se encontraba en aparente estado de ebriedad, ha generado una discusión cuando se le ha pedido que descanse y otros argumentos más. Y él ha reaccionado de manera negativa, tan así que ha empezado a agarrar a golpes de patadas, puños, incluso jalones del cabello a la madre. Según se le ha otorgado 10 días de incapacidad, esto todavía está por confirmarse de acuerdo a las lesiones que ha recibido la mamá. El agresor ya fue aprendido y el Ministerio Público requerirá la medida extrema, que es la detención preventiva, por el delito de violencia intrafamiliar. Este sujeto ya ha sido aprendido. Nosotros ya estamos formulando la imputación a efectos de requerir la medida extrema, que es la detención preventiva en contra de este sujeto, por el delito de violencia intrafamiliar. Este hecho se ha suscitado en nuestra ciudad, en la zona alta de él. ¡Gracias!